El respaldo de una marca reconocida, el respaldo de una casa editorial, el respaldo para los clientes en que se pueden encontrar en nuestros sitios servicios o vehículos con garantía y el respaldo para nuestras unidades de negocio que les potencializa un poco más las ventas en sus unidades de negocio. Eso es muy importante en esta alianza estratégica que estamos realizando con CarroYa. Una de las empresas en estos momentos que siempre ha tratado como de estar con nosotros son ustedes, CarroYa, que son dos importantes formas que tienen para ayudarnos a movilizar un poco más los carros en el área de internet, adicional ustedes tienen lo que les había dicho, un reconocimiento con Casa Editorial del Tiempo, que son uno de los respaldos que ustedes tienen y adicional trabajamos con Revista Motor, porque la gente de Bogotá nos llama mucho a preguntarnos por los vehículos con la Revista Motor, esa es la idea que nosotros tenemos de CarroYa. Se ha sabido que el internet hoy en día es un elemento esencial para la búsqueda de cualquier elemento, ya estés comprando o estés vendiendo, en este caso hablemos de los vehículos, vehículos usados. La empresa CarroYa es fundamental para el aporte de lo que nosotros hacemos acá, que es comercializar vehículos usados. Gracias. 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 Gracias.